Mi locura al conocerte Esas ganas de tenerte La impaciencia si devoras en llegar Esos celos con tu gente Y mis cambios de repente Tantas cosas que jamás entenderás Ese amor desmesurado De vivir siempre a tu lado De quererte cada día más y más Sentimientos en mi vida Emociones imposibles de olvidar Sentimientos que me ganan Que aún están en mi memoria y no se van Sentimientos El amarte en las mañanas Y tener las mismas ganas El colgarme en tu mirada sin hablar El querer ser tu destino El amar con desatino El pensar que soy tu Dios y mucho más Mi delirio al abrazarte Ese vicio de besarte El morirme poco a poco en tu gozada Sentimientos en mi vida Sentimientos en mi vida Emociones imposibles de olvidar Sentimientos que me ganan Sentimientos en mi vida Que aún están en mi memoria y no se van Sentimientos Sentimientos Mi delirio al abrazarte Mi delirio al abrazarte Ese vicio de besarte El morirme poco a poco en tu gozada Sentimientos en mi vida Sentimientos en mi vida Emociones imposibles de olvidar Sentimientos que me ganan Que aún están en mi memoria y no se van Sentimientos 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 Sentimientos